Parabo de b-b-b-b-b-b-b-b-b- Que no quiero que nadie volviera en vagón Parabo de b-b-b-b-b-b-b- Que no quiero que nadie Ya llegó la hora, vamos a bailar No es mi cumpleaños, pero quiero festejar Este es mi momento, nada va a cambiar Que pasen 3 días en la calle quizás más Unos buenos tenis, unas hauiyanas Porque estamos claros que las fiestas en la playa Me llego temprano con todos mis pana La vida es una, tenemos que vacilar La gente murmura, siempre van a hablar La vida es una, no te dejes atrasar Apreciar la arena, apreciar el mar Apreciar a las chicas que hacen de llegar La naturaleza es bella Apreciar el mar, el ron, la luna y las estrellas Y todos sabemos por qué Así formamos el parche para poder beber, beber, beber Para poder beber, beber, beber Que no quiero que nadie hoy me venga a joder Para poder beber, beber, beber Para poder beber, beber, beber La tía, quizás el policía Hoy yo no pago renta pero voy pa' la comida Porque el amanecía que me voy a pegar Pa' ser tan grande que a mi casa no voy a llegar Y más cuando me quede con esa nena Me tiene traumao, esa morena Color canela, está bien buena Está bien buena y me voy pa' la playa Con mis amigos, me tomo un trago Me pongo activo, gracias a Dios Estamos vivos, a cambiar el mundo Fue que venimos, todo lo malo Déjalo atrás, que lo bueno Pronto vendrá, un poco de paz Hay que aportar Hay que aportar Dos de hierro no alcanzarán Tres días bebiendo pa' madurar Aprovecha el tiempo porque se pasa Y no sabe cuándo se pasará El tiempo mío es para beber Vacilón con los panas y amanecer Estamos claros que el mundo es bueno Y más bueno es cuando estamos en estreno Mi flow no es malo, mi flow es bueno Hasta con mis suero es ganas de reno Apaga la fiesta y eso no importa Porque en mi casa también prendemos Desacatado, siempre activado Yo soy el mismo, nunca he cambiado Así tenga plata o este pelado La raza es buena, yo te lo he demostrado Ya llegó la hora, vamos a bailar No es mi cumpleaños, pero quiero festejar Este es mi momento, nada va a cambiar Que pase tres días en la calle, quizás más Unos buenos tenis, unas aguayanas Porque estamos claros que la fiesta es en la playa Me llego temprano con todos mis panas La vida es una, tenemos que vacilar La gente murmura, siempre van a hablar La vida es una, no te dejes atrasar Aprecia la arena, aprecia el mar Aprecia a las chicas que han de llegar La naturaleza es bella Aprecia el mar, el ron, la luna y las estrellas Y todos sabemos por qué Así formamos el parche para poder beber, beber, beber Para poder beber, beber, beber Que no quiero que nadie hoy me venga a joder Para poder beber, beber, beber Niño el G, sígueme el paso Edgardo Alfonso Para poder beber, beber, beber Sabes que al nuevo toro le metemos bandera Dímelo yo a ti Sabes que nosotros estamos facturando Dímelo, piste A los doctores Dímelo, piste Dímelo, piste Dímelo, piste Dímelo, piste